Ellos son Don Piri y Don Mompeyo ¡Me río, Leti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Innácil! ¿Y se te están saliendo los niñas? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues tanto que te ríen! ¡A bordo! ¡Límpiate aquí! ¡Los Supermecatrefes! Por la sabrosita 95.7 ¿Puedes hacer una canción? ¿Puedes hacer una canción? Don Peyo, Don Piri, buenas tardes Oiga, a ver si me pueden complacer con una canción Los Caminos de Chico Fuentes A ver si se acuerda Don Piri Martínez ¿Quién la canta? Los Caminos de Chico Fuentes Amable para mi gran amigo, entrañable Mi compañero, mi funda, mi es todo Mi ayudante, el mecánico que está ahorita laborando Ahí, por favor Está bueno, amiguito Pues si es tu funda y todo Pues compren el disco, güey Un USB ya grabadito Pues que se lo compre Oye, que se lo ponga Espérate Es que está enamorado de su funda El día de mañana también va a estar Cristi La Güera En el horario, pero de comadreando Entregando los tamales ¿Para dónde va? Cristi La Güera va a estar ahí por la rotonda de Leones y Simón Bolívar Si no me equivoco Si no me recuerdo Ahí va a estar Claro que sí Rotonda de Leones y Simón Bolívar No se la pueden perder a Cristi La Güera ¡Vamos! Muy llamados 83-750-95-7 Buenas tardes ¿Cómo están, Pompeyo? Por poquito no me entraba la llamada Habla con él, habla con él ¿Quién habla? Soy el ¿Pero cómo te llamas, baboso? ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijiste? Ricardo Pompeyo Que muy padre Se llama Ricardo ¿Por qué le dices? Pero ¿por qué siempre todos? ¡Sí! Pues que tiene, que tiene Me cae gordo ¿Qué tiene así? ¿Le molesta o qué? Sí me molesta porque siempre todo lo mismo Bueno No vayan a ¡Sí! No vayan a hablar diciendo así Porque molesta a mí, señor Bueno, ok A la abisnaga No vayan a hablar La siguiente La siguiente La siguiente No vayan a decir ¡Otra vez! ¡Sí! 83-750-95-7 Para marcar Ok Todos los vamos a sumar a todos ¡Bueno! Sí, buenos días ¿Por qué lo cortas? Espérate ¡Bueno! Oye, piensa que somos payados aquí O qué onda Estamos a la inmunidad Creo que hay que pensar eso Bueno ¿Quién habla? ¿Qué canción, amigo? Oye, no, no Es la primera vez que hablo aquí con ustedes Dígame Pasebile Soy originado de Torreón Y está chido en tu programa La verdad Muchas gracias Muchas gracias Ande, perdón No le escucho Quería hacer un comentario Oye, que el otro día Allí en mi trabajo Pusieron otra estación Perroda Sí Y estaba hablando muy mal de ti El chavo Sí, es normal que me tiran aquí al aire, amigo Usted no se apure ¿De quién? ¿De Don Pete o Don Pete? ¿De Don Pete? No, de Pete ¿De quién? De mí De Don Pete ¿De Don Pete? Sí, estaba hablando mal El... ¿Y tú me imagino que hablaste para defenderlo? No, porque me gustaba el trabajo Porque no, porque no Ah, bueno Este... Este muchacho de la banda O de la... Este... No, pero... A ver, ¿quién fue? ¿Quién era? Él... Dice chiquita, mamá Ah, Zepi Voy, mi discípulo Déjalo, su locura Se es corriente ¿Qué le puedo hacer? Por un tampinado O sea, pero también te fijas Cómo también es lo más Sala para hacerte enojar No, porque yo no me enojo Más acepto las críticas ¿Estás enojado? ¿Te estoy viendo la vena? ¿Se te está soltando la vena? ¿Estás enojado? ¿Se te salta la vena? No, señor No me enojo Yo tengo que aguantar vara Este señor me robó muchos temas a mí Cuando estaba con él Cuando estábamos juntos Sí Pero no se apure No, amor No se apure, mi nieto Bueno, ¿algo más que quieres? ¿Agrégale a tu llamada? No, nomás pongan rollitos Allá también de Torres Nomás ponen pura música aburrida De bandillas ahí Sí, no, sí De hecho vamos a modificar Toda la programación Para la gente de Torreón Como tú Que le guste la banda El de Torreón ¿Cuál quiere el banda? Ah, lo colgué a la vinagra ¿Pero por qué? Porque me cae gordo O sea, ¿por qué me quiere mover Toda la programación nomás? Porque él quiere Torreón Que se compra un disco De chicos del barrio ya La vinagra Ok, échale un Siguiente llamada Buenas tardes Buenas tardes, Don Pichi Bueno No, ya vámonos a la vinagra Ya nos damos muchas veces O sea, ¿por qué la gente Este programa poco a poco Se ha ido destruyendo? No, ya lo destruyeron Porque ya le queda nada Pues no, ya Treinta y dos años acabando Con un mes acabaron Con este programa En este programa ¿Qué dijiste, chavo? En medio de año Acabaron con este programa Pues ni modo Pues ni hablar ¿Cómo le vamos a poner El nuevo programa? Pues el show de los chirigüillos Por ahora Pídala cantando Ah, qué buena idea No me digas Que la gente Dale pidiendo canciones Y que la cante A llamar O sea, soy un creativo de amar Ahora sí Voy a la sabrosita Para ti Por la sabrosita Un, dos, tres Arránquese, oiga No, no, no